Presente. Gracias. Bien, gracias, congresista. Congresista Alejandro Muñante Barrios. Presente. Congresista Elvis Hernán Vergara Mendoza. Señor presidente, se cumple con informar que cuatro señores congresistas han contestado la asistencia, por lo cual cuenta con el quórum correspondiente para iniciar la presente sesión. Muchas gracias, señora secretaria técnica. Saludar a todos los colegas congresistas presentes. Con el quórum de reglamento y siendo las nueve de la mañana con dos minutos del día viernes 18 de noviembre, se da inicio a la décima novena sesión ordinaria que se llevará a cabo en forma virtual mediante la plataforma Microsoft Teams. Primer punto, aprobación del acta. Señores congresistas, se da cuenta que se ha remitido a sus correos y al de sus asesores el acta de la cuarta sesión descentralizada en la ciudad de Iquitos, Loreto, realizada el día viernes 4 de noviembre del presente año. También el acta de la octava sesión extraordinaria, realizada el día viernes 8 de noviembre del presente año. Las actas citadas fueron aprobadas en sus respectivas sesiones. Punto número dos, sesión despacho. Señores congresistas, se da cuenta que se han remitido a sus correos y el de sus asesores los cuadros de documentos enviados y documentos recibidos hasta el 17 de noviembre de 2022 del servicio de trámite documentario de la Comisión Especial para su conocimiento y demás fines respectivos. Siguiendo con la agenda, pasamos a la siguiente estación. Estación informes. Voy a hacer el reporte situacional sobre el COVID-19 y la viruela del mono al día de hoy. Señores congresistas, la presidencia informa que el día de hoy se han registrado un total de 2.155 nuevos casos confirmados y dos fallecidos, así como un total de 140 pacientes hospitalizados y siete de ellos han sido dados de alta. El Ministerio de Salud ha reportado un avance del 93.9% de la vacunación contra la COVID-19 en la primera dosis, 90.14% en la segunda dosis, 73.29% en la tercera dosis y 22.68% en la cuarta dosis. Siendo las regiones de Amazonas, Loreto, San Martín, Ayacucho, Madre de Dios, con menor avance de cobertura de vacunación respecto a la tercera dosis con porcentajes que se encuentran por debajo del 60%. En lo que concierne a la situación de la viruela del mono en nuestro país, según el MINCE en su último reporte, informa que se han detectado un acumulado de 3.367 casos en 20 regiones. Siendo Lima Metropolitana el área con mayor índice de contagios, con un total de 2.574 casos reportados hoy en día. Si algún congresista parlamentario desea hacer algún informe, puede hacerlo en estos momentos, por favor. No habiendo informes de parte de algún colega congresista, vamos a continuar con la agenda pasando a la siguiente estación. Sesión pedidos. El día de hoy, colegas congresistas, vamos a tener la presentación del señor Eduardo Ortega Guillén, director general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, CDC, quien informará en relación a los siguientes temas. Las medidas y o estrategias sanitarias priorizadas para fortalecer la vigilancia epidemiológica e intensificar las medidas de prevención y control ante el incremento de casos de contagios por la COVID-19 en diferentes regiones del país. Señores congresistas, señores congresistas, a nombre de la Comisión Especial, damos la bienvenida al señor Eduardo Ortega Guillén, director general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, CDC, quien informará en relación a los temas presentemente señalados en el marco del Estado de Emergencia Nacional por la pandemia COVID-19. Asimismo, vamos a hacer la presentación. No, no, sí, los dos van a ser al revés. Sí, luego vamos a tener la exposición también de otro invitado. Lo vamos a hacer en forma continua para posteriormente hacer las consultas respectivas al final de la exposición de ambos invitados. Dejo la palabra al señor Eduardo Ortega Guillén. Buenos días. Muchas gracias, señor presidente y señores congresistas. Solicito permiso para poder colocar las diapositivas correspondientes en nombre de la señora ministra de Salud, la doctora Kelly Portantino Ábalos. Estamos ya nos a presentar la información solicitada. Autorizado. Muy bien. Muy bien. En la información solicitada con respecto a la Comisión Especial de Seguimiento de Emergencia y Gestión de Riesgo de Desastre COVID-19 Congreso de la República, se ha solicitado la información relativa a las medidas y o estrategias sanitarias priorizadas para fortalecer la vigilancia epidemiológica e intensificar las medidas de prevención y control ante el incremento de contagios por COVID-19 en diferentes regiones del país. Asimismo, el análisis de secuenciamiento genómico del SARS-CoV-2 en el país y la variante de precaución presentes en las últimas semanas y el diagnóstico de las medidas implementadas para afrontar la virulina en el mundo en territorio nacional. Y con respecto al primer punto, debemos referir que efectivamente ha habido un incremento notificado. En este caso tenemos nuestra información actualizada, la notificación hasta el 17 de noviembre de 2022. Como ustedes notarán, la información correspondiente a las semanas epidemiológicas 45 y 46, es decir, esta semana y la previa recién se está completando porque el sistema debe primero actualizar su información, notificarla, o sea, son casos confirmados, estos son todos casos confirmados. Y tenemos el registro que en la semana epidemiológica 42 han sido 2.072 casos, en la semana epidemiológica 43 3.480 casos confirmados y en la semana 44 7.758 casos confirmados, con lo cual se comprueba una elevación de casos a nivel nacional. Debo referir que en especial 5.692 de esos 7.758 casos corresponden a Lima Metropolitana, con lo cual podemos decir que más de las dos terceras partes corresponden a Lima Metropolitana. Siguiente, Orforo. Y aquí podemos ver la variación regional. El Ministerio de Salud, a través del Centro Nacional de Epidemiología, emitió la alerta epidemiológica 025, correspondiente al 10 de noviembre del 2022, donde ya se advertía del incremento de casos en las regiones de Loreto, Arequipa, Cusco, Ancach, Ica, El Callao y Lima Metropolitana. Con esta información actualizada al 17, es cierto que se están añadiendo algunas regiones. Nosotros, para definir como incremento de casos en esta oportunidad, nos hemos referido a regiones que muestran un crecimiento en el número de casos durante tres semanas consecutivas. Puede observarse que inicialmente emitimos una nota de prensa relativa a las regiones de Loreto y Moquegua. Sin embargo, puede notarse como en la región de Loreto, después de alcanzarse un pico de casos en la semana 42, está experimentando una especie de meseta y no está sufriendo una elevación continuada de casos. Y en el caso de Moquegua, es de manera más o menos semejante. Hubo un pico en la semana 42, después una pequeña disminución. En este momento estamos en seguimiento para completar el número de casos. Notemos que esta situación es dinámica y, evidentemente, en las próximas semanas puede cambiar nuestra calificación del seguimiento. Siguiente, por favor. Podemos notar ahí las cifras de positividad, como en la semana 42 se llegó al porcentaje más bajo de positividad. Podemos decir que en la semana 44 se llegó a una positividad de 5,3%. La semana 45 tenemos a la fecha registrada una positividad de 6,2% y todavía por completar la semana 46 estamos en 9,7%. Pero la situación, a diferencia de las olas anteriores, en especial la primera, segunda y tercera, es que el número de hospitalizados, a pesar de llevar más de tres semanas consecutivas de crecimiento del número de casos, no ha ocurrido la misma situación con el número de crecimiento de pacientes hospitalizados. Al respecto, podemos decir que en la semana 43 se registraron 46 hospitalizados. En la semana epidemiológica 44, 48 hospitalizados y en la 45, 56 hospitalizados. Por lo cual, incluso desagregando a nivel regional, no se observa una tendencia creciente de hospitalizados hasta el momento. Está claro que al actualizar las cifras, esta situación puede cambiar. Y lo mismo ocurre con el ingreso de pacientes a las unidades de cuidados intensivos. No ha habido una tendencia creciente de ingresos de pacientes con el diagnóstico de infección respiratoria aguda grave por COVID-19, neumonía por COVID-19 o síndrome de distrés respiratorio agudo por COVID-19. A las unidades de cuidados intensivos durante estas semanas epidemiológicas, a pesar del continuado aumento de casos. Por otro lado, debemos decir que el número de fallecidos efectivamente se ha mantenido en niveles comparables en semanas 43, 44 y 45. Sin embargo, estamos actualizando las cifras para confirmar si hay una tendencia creciente en el número de fallecidos. Con respecto a las estrategias para fortalecer la vigilancia epidemiológica. Una de las estrategias que se viene realizando es la ampliación de los centros centinelas de influenza COVID-19 y otros virus respiratorios, así como los hospitales centinelas de infección respiratoria aguda grave. En este caso es no solamente el aumento de establecimientos, sino también el aumento de pruebas diagnósticas para pruebas para la vigilancia centinela en estos establecimientos. Por otro lado, se lleva a cabo el entrenamiento de los epidemiólogos de la Red Nacional de Epidemiología en la prevención y control de brotes de COVID-19. Se está generando la evidencia a través del análisis epidemiológico y los modelos matemáticos para definir las proyecciones con respecto a la evolución de la pandemia. Se realiza el fortalecimiento de la vigilancia de SAVI, de eventos supuestamente atribuidos a vacunación, evadir eventos de especial interés, de especial interés, de eventos adversos de especial interés para garantizar la seguridad de las vacunas. Y el otro es el fortalecimiento de la vigilancia de infecciones asociadas a la atención de salud en las unidades de cuidados intensivos. Lo que ocurre es que muchos de los pacientes que llegaban en las olas anteriores con el diagnóstico COVID-19 a las unidades de cuidados intensivos no fallecían exactamente por la neumonía COVID-19, sino por las complicaciones relacionadas con la atención. Se hubieran infecciones intrahospitalarias que eran las que al final ocasionaban la muerte. Al respecto, también podemos decir que se ha realizado asistencia técnica en el caso de la región Loreto, que fue la primera que reportó este aumento de casos a nivel regional, que emitió su alerta epidemiológica regional. se realizó la coordinación para mejorar la georreferenciación de los mapas de calor y se viene coordinando para actualizar las cifras de hospitalizados y de fallecidos. Continuamos con el punto B. Medidas y o estrategias sanitarias priorizadas para fortalecer las medidas de prevención y control ante el incremento de contagios por COVID-19 en diferentes regiones. La respuesta frente a la pandemia está establecida en una norma, que es la resolución ministerial 095-2022-MINSA, que es el plan de respuesta a COVID-19-2022, y que tiene los siguientes objetivos. En este caso, se está realizando la generación de habilidades de trabajo de campo en coordinación con los gobiernos regionales, para que precisamente en las regiones con aumento de casos se pueda detectar oportunamente, diagnosticar, conseguir el aislamiento y tratar adecuadamente a los pacientes. Por otro lado, el Ministerio de Salud está brindando apoyo a los gobiernos regionales para que realicen actividades extramurales. En este caso, se puede notar la actividad. Esta fue en la región Loreto. Sí, en la región Loreto. Estas son fotografías tomadas en la última actividad conjunta realizada con la Gerencia Regional de Salud. Además, hay una articulación con Minedo para la implementación de la aplicación Contact COVID, que es un aplicativo para el seguimiento de casos de COVID-19, y existe una articulación interministerial con el Ministerio de Educación para el seguimiento de los casos en las escuelas. Se puede reportar como beneficiarios a 2.208 docentes capacitados, 11 distritos, 68 instituciones educativas y 7 unidades de gestión educativa local. A continuación, el doctor Víctor Suárez expondrá el tema de análisis de cuestionamiento genómico. Buenos días, señores congresistas. Muchas gracias por la invitación. Un momentito, doctor Víctor Suárez. Sí, solo para informar a los colegas congresistas que parte también de la invitación de hoy era la presencia suya, y le voy a dar permiso para que usted, como jefe del Instituto Nacional de Salud, nos va a informar referente al tema del análisis de cuestionamiento genómico del SARS-CoV-2 en el país y las variantes de precaución presentes en las últimas semanas de distancia epidemiológica y diagnóstico de las medidas implementadas para apontar la viruela del mono en el territorio nacional. Señores congresistas, damos la bienvenida al señor Víctor Javier Suárez Moreno, jefe del Instituto Nacional de Salud. Adelante también, por favor, señor doctor Suárez Moreno. Muchas gracias, señor presidente. Gracias por la oportunidad para poder informarles. Con respecto a la información solicitada, lo que podemos primero mencionar es la capacidad instalada que tenemos para el diagnóstico de COVID-19. Tenemos en este momento a nivel nacional 129 laboratorios aportados por el INS para realizar pruebas moleculares de COVID-19. De estos 129 laboratorios, 59 son laboratorios públicos en los que se ofrece estas pruebas moleculares de forma totalmente gratuita. Estos están constituidos por 5 laboratorios del INS, 28 laboratorios de referencia que pertenecen a las direcciones regionales de salud, 13 laboratorios que pertenecen a hospitales del Ministerio de Salud, un laboratorio de las Fuerzas Armadas y 12 laboratorios que corresponden a hospitales del Seguro Social que también hacen el diagnóstico molecular de esta enfermedad. Además de eso, tenemos 37 puntos de diagnóstico rápido que vamos a explicar en qué consiste y disponemos de 1.4 millones de pruebas moleculares disponibles en este momento para poder atender la situación del COVID-19 y poder proporcionar el diagnóstico a toda la población. Tenemos como parte de esta capacidad instalada, tenemos tres laboratorios móviles como el que ustedes pueden ver en las imágenes, que es un camión que tiene dentro de lo que es la tolva un laboratorio portátil que se traslada a diferentes regiones para atender la demanda de diagnóstico molecular cuando excede a la capacidad de respuesta local o a veces en un laboratorio que se cae por tener mantenimiento u otros temas, estos laboratorios móviles ayudan a suplir esa eficiencia. Y tenemos tres de ellos que se desplazan permanentemente por todo el país. Han cubierto regiones como Junín, Huancabelica, Pasco, Piura, Madre de Dios, Lima Provincia, Sancash, Cusco, Arequipa, Huánuco. Además de ello, este año hemos implementado 37 puntos de diagnóstico molecular rápido de COVID-19 en Lima y regiones. Esto se realiza a través de estos equipos como el que ven en las imágenes, son unos equipos pequeños, son sistemas automatizados de pruebas moleculares. Cada uno de ellos puede trabajar cuatro pruebas en simultáneo y tener el resultado en una hora. La ventaja de este tipo de equipamiento es que puede ser implementado en el primer nivel de atención y de manera que acercamos más cerca el diagnóstico a la población y reducimos los tiempos de espera y el acceso a las pruebas moleculares. Lo tenemos instalados, esta modalidad, en 37 puntos a nivel nacional. 14 de ellos están en Lima, el resto están en las regiones. Y en las regiones incluso hemos visto de ponerlo en un establecimiento de salud en una provincia diferente en la capital de departamento. Porque usualmente los laboratorios regionales y incluso los privados están concentrados en la capital de departamento y es ahí donde se concentra el acceso a pruebas moleculares. Entonces, para favorecer su descentralización, hemos llevado estos equipos automatizados a una provincia diferente en la capital para así aumentar la cobertura y el acceso a estas pruebas. Entonces, 14 de estos laboratorios que están en Lima tienen en este momento disponible 8.000 pruebas moleculares para que puedan trabajar y los laboratorios que están en las regiones disponen de 4.000 pruebas moleculares en este momento disponibles para su diagnóstico. En cuanto a lo que es la secuención genómica, seguimos trabajando en el análisis de las secuencias genómicas del país. Tenemos más de 20.000 secuencias realizadas en lo que va del año 2022. Somos uno de los países de la región que más secuencia. Estamos a nivel de Colombia, Argentina. Y estamos procesando actualmente en promedio 470 pruebas de secuenciación genómica semanalmente. El procesamiento demora una semana y cada semana se corren estas 470. Y ya no solamente nuestro laboratorio en el INS central, sino también hemos logrado descentralizarlo en las regiones. De manera que en estos momentos los laboratorios de referencia regional de Piura, Junín y Cusco también tienen la misma tecnología y están haciendo secuenciamiento genómico. De manera que puedan tener un perfil propio de cómo se están comportando las variantes en su región e incluso apoyando a regiones vecinas. Todos estos se encuentran operativos en estos momentos y reportando. Como consecuencia, esta vigilancia genómica lo que tenemos es identificado las diversas variantes y linajes descendientes que se encuentran circulando en el Perú en este momento y que puede visualizarse en este árbol que vemos aquí. Como ustedes saben, el virus SARS-CoV-2 tiene varias variantes. La que domina en este momento en el mundo es la variante Ómicron. Ha desplazado a todas las otras que conocíamos. La variante Delta, la variante Gamma, la variante Alfa, etc. Y de esta variante Ómicron, a su vez, se han desprendido varios linajes descendientes que se les conoce como VA1, VA2, VA3, VA4, VA5. Y estos, a su vez, se han subdividido en varios sublinajes descendientes como ustedes pueden ver en el árbol. Esto como una muestra de la gran capacidad de replicación y de mutación que tiene el virus. Incluso algunos especulan que la variante Ómicron es casi diferente al virus ancestral, al virus original de la pandemia. Y de esto incluso su comportamiento a nivel del tiempo ha ido variando. De hecho, de estos cuatro linajes descendientes, VA5 es el que domina a nivel global actualmente. Si bien todavía tenemos lugares donde está presente VA1, VA2 y VA4, el dominante en este momento es VA5 a nivel global y también a nivel de país. Y de estos se han ido desprendiendo, como menciono, varios linajes descendientes a su vez. Y los últimos linajes descendientes que son, digamos, de mayor interés, que están siendo observados más cercanamente para ver su impacto en la transmisión de la epidemia, son precisamente VQ1 y VQ11, porque en algunos países han aparecido y se han vuelto lo más predominante desplazando a los otros linajes descendientes. Y aparentemente tienen una mayor capacidad de transmisión y de causar reinfecciones que sus predecesoras. En este mapa, bueno, en este gráfico, mejor dicho, podemos ver cómo se han ido comportando estos linajes descendientes de Omicron a lo largo de este año aquí en el Perú. Podemos ver que a inicios de año, cuando ocurrió la tercera ola, lo que predominó fue básicamente el VA1, que luego ha sido subclasificado, y eso es importante también entenderlo, permanentemente el órgano de referencia internacional, el PANGO, se llama PANGO esta organización, permanentemente está reclasificando a todos estos linajes descendientes y actualizando sus denominaciones de acuerdo a un estudio más profundo de las mutaciones que tienen. Si bien antes hablábamos solamente de VA1, ahora hablamos de VA1, VA1.1, y muchos otros VA1 que se han ido subdividiendo. Pero en general, la tercera ola que ocurrió en Perú a inicios de año se atribuyó a VA1. Posteriormente, ingresó al país la VA2, sin embargo, esto no estuvo asociado a un incremento de casos, se mantuvo una pandemia baja, y posteriormente en junio, fines de junio, se introdujo la VA4 y la VA5 en el país, lo cual motivó la cuarta ola que ocurrió más o menos entre julio y agosto y que ampliamente dominó en ese momento, como ven ustedes, el espacio de naranja que está ahí junto con la VA4. Entre VA4 y VA5 han competido, VA5 ha sido la más dominante durante esta cuarta ola. Actualmente, que descendieron los casos después de esta cuarta ola, VA5 sigue siendo la más frecuente, con un 57% de frecuencia con relación a las otras. Y de ahí, a medida que se ha ido reclasificando estos linajes descendientes, han aparecido algunas particularidades, como por ejemplo, la VA5.1.25. ¿Por qué es importante mencionarlo? Porque como ustedes ven ahí, en el color amarillo, tiene una frecuencia más alta en las últimas semanas, pero este es porque está asociada al aumento de casos que ha ocurrido en Loreto en las últimas semanas. VA5.1.25 estuvo presente en la cuarta ola en Loreto en julio y agosto. En julio más que todo, porque el borte de Loreto fue corto, en realidad duró un mes aproximadamente. Y ahora en octubre, que hubo un rebrote de casos, volvimos a encontrar el mismo linaje descendiente de VA5.1.25, pero con la particularidad de que tenía una mutuación puntual que la diferenciaba del virus que habíamos encontrado en julio. Probablemente, esa es una hipótesis, esa mutación estuviera asociada con una mayor transmisibilidad o que haya llegado a un colchón de susceptibles y haya ocasionado este aumento de casos que también se ha estabilizado en estos momentos. Hay algunos que ya están proponiendo que este virus que hemos encontrado en octubre podría ser un linaje diferente al de julio, pero eso todavía está en estudio y en evaluación. Entonces, la foto de la semana pasada que concluyó el último análisis, el próximo lunes vamos a tener una nueva foto, pero hasta este lunes teníamos que VA5 era el 57% de las muestras secuenciadas, VA5.1.25, 24% y las otras en menor medida, VA4.6, que era la segunda más importante, ahora es el 8.9, VA2 todavía sigue presente con un 3%, VF7, que es una recombinante que ha aparecido, 1.9 y la VA2.75, que se le conocía como la variante de Centaur, es solamente el 1% de las muestras secuenciadas a este momento. Lo que sí es de relevante informar es también que se ha identificado en esta semana la presencia en el país de estos nuevos linajes descendientes BQ1, BQ1.1 y XBB2 que les mencionaba en el árbol anteriormente. ¿Por qué es importante esto? porque estos linajes BQ1 y BQ1.1 están dispersos en varios países tanto de Europa y sobre todo en Estados Unidos. Usualmente las variantes nuevas que ocurren en Estados Unidos terminan apareciendo aquí en el país y en Estados Unidos progresivamente estos dos linajes descendientes se están desplazando a los otros linajes de manera que a la última semana eran el 24% y el 20% respectivamente de todas las muestras secuenciadas en Estados Unidos por lo que se estima que aquí en el país podría ocurrir lo mismo. Esto se atribuye a que podrían tener una mayor capacidad de escape inmune que se le conoce o sea el poder causar infección en aquellas personas que tienen anticuerpos ya previos contra la enfermedad y un mayor escape inmune en relación a las otras linajes descendientes. Sin embargo esto no aparenta estar asociado a una mayor severidad de la enfermedad es decir no esperamos que esto cause más hospitalizaciones y muertes que las anteriores linajes descendientes pero si podría estar asociado a un aumento de casos. Entonces lo que estamos reportando esta última semana es que hemos encontrado seis casos de BQ1 y dos de BQ1.1 También hemos encontrado un caso de esta variante de este linaje descendiente XBB2 que apareció primero en el sudeste asiático donde fue causa de un brote importante luego se han diseminado algunos otros países cercanos sin embargo no tiene una extensión global tan importante como si lo están teniendo las otras que hemos mencionado pero ya hemos encontrado su presencia también aquí en el país de esta linaje descendiente XBB2. Sobre el siguiente punto de la diagnóstica de las medidas implementadas para afrontar la virula del mono en el territorio nacional lo que podemos informar es que en este momento tenemos el último día hemos encontrado ocho casos nuevos eso está en una tendencia decreciente la identificación de nuevos casos aparentemente la transmisión ha sido reducida en relación a meses anteriores que teníamos hasta 50 casos por día nuevos tenemos 198 casos en seguimiento hay 3169 casos que ya han sido de altas después de su aislamiento correspondiente en total tenemos acumulado 3367 casos a nivel nacional y se ha reportado su presencia en 20 regiones del país como podemos ver en el mapa que solo muy pocas han quedado todavía no han encontrado un caso en su región esta es la curva de cómo se ha comportado el número de confirmados de viruela el mono en el país en las semanas 32 33 que corresponden a julio donde se tuvo el mayor pico de casos hasta 300 casos por semana y como ven esto ha ido descendiendo estamos entre 60 y 70 casos por semana actualmente es el número de hospitalizaciones acumuladas durante toda esta epidemia de viruela el mono tenemos 163 casos que en total que se han llegado a hospitalizar en algún momento de estos meses muchos de ellos ya están de alta es importante también hacer notar la presencia de casos de mujeres actualmente tenemos alrededor de 100 casos de mujeres identificadas en lo que va de esta epidemia y algunas de ellas han requerido hospitalización como se puede ver en este gráfico se ha fortalecido la vigilancia epidemiológica a través de talleres macro regionales se ha capacitado en la identificación temprana de estos casos en la toma de muestras así como en la prevención y control de la viruela del mono en grupos de riesgo y transmitiendo los mensajes de prevención necesarios trabajando directamente con la población se está haciendo supervisión permanente a las jerezas y direzas y diris para garantizar la calidad de la información se está generando evidencia científica también a través del análisis de los datos que tenemos de la vigilancia y el modelamiento matemático y tenemos informes sobre la perspectiva de la epidemia y viral del mono y cómo esperamos que ocurra que podría ocurrir en los siguientes meses estas son imágenes que muestran el fortalecimiento de las capacidades personal de salud durante estos meses se han capacitado a 7.818 profesionales de la salud trabajadores de la salud en general entre profesionales y técnicos se han realizado 45 capacitaciones a nivel nacional se han realizado 13 asistencias técnicas presenciales y se han visitado 12 regiones donde hay transmisión de esta enfermedad de forma presencial ha habido también una articulación con las acciones de comunicación e incidencia en población priorizada como ustedes saben hay un grupo de mayor riesgo que son los hombres que tienen sexo con hombres y se han desarrollado estrategias específicas para llegar a ellos con los mensajes educativos necesarios se han realizado más de mil personas capacitadas más de mil trabajadores de salud capacitados en los CERIS UAMS y Centros TAR los CERIS son los centros de referencia de infecciones de transmisión sexual donde se prioriza la atención de este tipo de casos en general de enfermedades de transmisión sexual los UAMS que son unidades de atención ambulatoria de estas enfermedades también y los centros de terapia antirretroviral donde acuden principalmente los pacientes con VIH y recordemos que esta fue la puerta de entrada al inicio de la pandemia de esta epidemia en que la mayoría de los casos eran personas viviendo con VIH se continúa con la búsqueda activa identificación temprana de casos con visitas a lugares de concentración de grupos de riesgo para información educación sobre el viral al mono y de ser posible tamizaje para otras enfermedades de transmisión sexual como VIH y sífilis se han implementado 232 brigadas en 24 regiones del país son brigadas móviles urbanas que están yendo hacia los lugares de concentración de estos grupos de riesgo haciendo un gran trabajo de campo que nos permite una cobertura a nivel nacional y que ha sido reconocido también por otros países como una experiencia exitosa el trabajo con medios de comunicación y a través de redes sociales también ha sido muy intenso para llegar a toda la población se usan las redes más conocidas por la población joven como Facebook Instagram Twitter TikTok con mensajes adecuadamente diseñados para la población general y por grupos de riesgo e incluso también se han dejado mensajes en esta red social específica que es Grindr se han generado espacios de diálogo con la sociedad civil todo este trabajo de comunicación se ha trabajado con representantes de la sociedad civil de los grupos de riesgo de manera que los mensajes sean también socialmente aceptables y adecuados a lo que ellos consideran que son como pueden ser mejor recepcionados por sus asociados o por sus grupos de riesgo sin discriminar sin estigmatización que es una de las cosas que buscamos que evitar para mejorar el acceso a los servicios evitar discriminación y evitar el estigma por la sociedad y Perú es uno de los primeros países en la región que ha iniciado el proceso de vacunación ya han llegado estas vacunas el primer lote al país y se ha empezado ya la vacunación se está priorizando en este primer momento a las personas viviendo con VIH que son el grupo más afectado y donde también hay mayor número de hospitalizaciones ya empezamos la vacunación en el Dima Callao y la Libertad se han aplicado hasta el momento mil doscientas treinta dosis hoy debe iniciar Arequipa que es la otra región priorizada porque a nivel nacional Dima Callao y la Libertad y Arequipa son los que tienen más casos por eso hoy empieza Arequipa también y en la primera entrega se han recibido vacunas para que catorce mil personas puedan recibir dos dosis el esquema completo son estas dos dosis con una diferencia de veintiocho días está pendiente el ingreso de vacunas para otras diez mil quinientas personas también para que reciban dos dosis como el esquema completo y eso es señor presidente lo que teníamos para informarles según los solicitados muchas gracias bien muchas gracias doctor víctor Juárez víctor Javier Suárez Moreno habiendo culminado ya los informes de nuestros invitados ofrezco la palabra a los colegas congresistas para que formulen sus preguntas por favor algún colega congresista que desee hacer alguna consulta bien no habiendo consultas yo quisiera hacer algunas consultas específicamente han hablado muchos temas muy importantes en realidad para justamente conocer el comportamiento actual de la de tanto de la pandemia del COVID-19 como también de la virulina del mono que está son problemas latentes y se ve que claramente que en estas últimas tres semanas como que hubiera una competencia de las diferentes variantes han informado que es prácticamente la B1 la B5 las subvariantes están predominando en las diferentes semanas y lo que me da pensar es que en Loreto por ejemplo en Iquitos parece que hubiera sido una subvariante específicamente y esta ya está en desaparición prácticamente pero lo que nos básicamente nos llamaba a tener esta reunión el día de hoy era justamente conocer de parte también de ustedes los especialistas si la medida adoptada por el gobierno hace unas semanas atrás de ya dejar el uso de las mascarillas era una era una medida apropiada en ese momento porque estamos volviendo ahora a decir que solo los pacientes con factores de riesgo vulnerables en sitios cerrados usen en forma voluntaria la mascarilla estamos viendo que siguen habiendo las subvariantes siguen habiendo los contagios las muertes no serán como en los inicios de la pandemia pero yo lo que quiero saber es si esa opinión o esa medida adoptada por el Ministerio de Salud ha tenido un aval científico en este caso por parte de una opinión de ustedes los expertos eso es por un lado lo otro la articulación con el Ministerio de Educación efectivamente es una cuestión bastante importante que es consideramos importantísima por el bienestar tanto de nuestros docentes como también de nuestros estudiantes tenemos hijos estudiando en el colegio y quisiéramos saber cómo va el comportamiento y también que ellos también estén prevenidos y protegidos esa es una cuestión que yo saludo y felicito al Ministerio de Salud se nos está informando también en los diferentes medios de publicidad vía internet Facebook Twitter como ustedes lo están también difundiendo en el tema de la viruela del mono pero está llegando también información de una nueva variante también que se está presentando en México y que no tiene los síntomas clásicos que es de un resfrío o de una gripe pero sí produce dolores articulares mialgias y también produce una severidad de los síntomas que le denominan el perro del infierno y como estamos cercanos y ustedes dicen no sé si será una noticia falsa ustedes que son los expertos también nos informen porque hablan de una severidad de síntomas más no de tanto de complicaciones hasta llegar a la muerte pero sin embargo es aparentemente más contagioso eso es para que ustedes también nos puedan informar así que conocen o tienen información de esta de esta este de este dato y si nos pueden decir estamos o no estamos en una quinta ola porque esa es quizá la pregunta más importante del día de hoy porque la población peruana nosotros como legislativo también tenemos que justamente hacer esta este seguimiento en esta comisión tan importante y también si se han evaluado medidas focalizadas en las diferentes regiones con un número mayor de casos confirmados y un menor avance de vacunación porque por ejemplo según el avance de vacunación la tercera y cuarta dosis en algunas regiones importantes está muy por debajo de lo que ya deberíamos estar hasta la fecha ¿no? eso también es algo que nos preocupa si también el MINSA ha priorizado la adquisición de pruebas diagnóstico de COVID para la vigilancia epidemiológica de esta enfermedad y qué protocolos se encuentran instalados también en los aeropuertos ¿no? ustedes han hablado de las variantes que hay en Estados Unidos y que siempre llegan acá al Perú y que ya hemos tenido inclusive algunos pequeños casos similares a los que hay en Estados Unidos y si están tomando el Ministerio de Salud alguna medida de control de los pasajeros que vienen justamente del extranjero ahí en el aeropuerto internacional Jorge Chávez ¿no? esas son algunas consultas que yo les quería hacer como presidente de la comisión y si nos pueden dar el esclarecimiento de estos casos ah y una cosa puntual también señores funcionarios yo estuve en la ciudad de Iquitos justamente en la sesión última que tuvimos una descentralizada y ahí hay la presencia de un laboratorio que tiene todas las condiciones como para poder hacer incluso secuenciamiento genómico ¿no? pero sin embargo ellos nos decían que todavía están enviando al INS para justamente hacer el secuenciamiento no sé si cuál sería el inconveniente si lo pueden realizar allá en Iquitos en la ciudad en Iquitos específicamente o se va a seguir manteniendo el ritmo de que lo ejecute exclusivamente el Instituto Nacional de Salud ¿no? porque ustedes hablaban que tenían también laboratorios referenciales en otras regiones muchas gracias y espero que me puedan absorber las preguntas que he vertido sí señor presidente muchas gracias vamos a responder con el doctor Ortega bueno sobre el uso de las mascarillas la decisión se tomó en el momento en que teníamos el punto más bajo de transmisión de la enfermedad como ya se mencionó fue en octubre creo el punto más bajo en relación a incluso a todo lo que fue la pandemia ¿no? entonces no habiendo hospitalizaciones no habiendo defunciones teniendo una gran capacidad de plantas de oxígeno disponibles y camas de hospitalización y de UCI se consideró que ya después de casi tres años de pandemia era posible ir liberando algunas de estas restricciones pero continuando con la educación permanente permanente a la población de la necesidad de protegerse y tomar las medidas ¿no? el mensaje siempre es la pandemia no se ha ido ¿no? si el virus sigue con nosotros y por tanto tenemos que cuidarnos pero también tenemos que ir empoderando a la ciudadanía para su autocuidado ¿no? de manera que no el uso de la mascarilla el protegerse de manera regular no venga por una imposición del Estado sino porque cada uno es responsable también de cuidar su salud y sabe cuándo y cuándo usar una mascarilla y cuándo tomar otras medidas de prevención de cuidado de su salud ¿no? esa es parte de las acciones de promoción de la salud de la salud y del empoderamiento de las personas para su autocuidado obviamente siempre estamos monitoreando el comportamiento de la epidemia para ver si es que en algún momento pueda ser necesario tomar algún otro tipo de medida ¿no? todas estas son decisiones que son dinámicas en el tiempo y que dependen mucho de la capacidad de respuesta del sistema de salud así como del comportamiento de la epidemia en general ¿no? sobre la variante que menciona de México que le conocen coloquialmente como usted dice el perro del infierno corresponde precisamente al linaje descendiente BQ1 ¿se me escucha bien? corresponde al linaje descendiente BQ1 que acabamos de mencionar perdón ¿me logra escuchar? ¿disculpe? ¿sí me logra escuchar señor presidente? sí, lo estoy escuchando lo estoy escuchando perfectamente vaya, gracias sí, nos referíamos a que el linaje descendiente que usted mencionó de perro del infierno como se le conoce coloquialmente justamente corresponde al linaje BQ1 que mencionamos en la presentación y que acabamos de identificar aquí en el Perú como mencionábamos tiene una mayor capacidad de escapar a los anticuerpos a nuestra protección inmune por lo tanto se estima que puede causar más casos y desplazar a la presencia de otro linaje descendiente ¿no? no es más virulenta es decir no causa una enfermedad más severa por lo menos por la información que se tiene hasta el momento pero sí evidentemente puede causar un rebrote de casos ¿no? y ya está presente aquí en el Perú por lo que estamos nuevamente investigando profundizando un poco más en las muestras que estamos recibiendo para ver qué tanto se está extendiendo este nuevo linaje descendiente aquí en el país ¿no? sobre el tema de la quinta ola bueno creo que el doctor te va a profundizar un poco más en ese punto pero yo creo que más allá de si tenemos quinta ola o no porque es una definición que no existe propiamente en términos científicos lo importante es que como país estamos preparados ¿no? tenemos una capacidad de vigilancia epidemiológica tenemos una capacidad de diagnóstico instalada como hemos mostrado de los laboratorios y de secuenciamiento genómico tenemos plantas de oxígeno que superan la capacidad que hemos tenido hasta el año pasado incluso así como camas disponibles y estamos permanentemente haciendo campañas de vacunación que es otro de los soportes que nos dio olvidé mencionarlo para el tema de mascarillas en donde tenemos más o menos el 80% de la población mayor de 60 años ya con una tercera dosis pero en la que es importante completar la cuarta dosis en la cual tenemos una cobertura todavía del 40% y necesitamos reforzar estos mensajes a nivel de la comunidad de la importancia de completar estos esquemas de vacunación para estar protegidos más aún si han pasado más de 4 o 5 meses de la última dosis que recibieron y ante la emergencia de casos es importante vacunar y sobre los viajeros que mencionó lo que se está pidiendo actualmente a los viajeros internacionales es que vengan con sus tres dosis por lo menos de una vacuna no les está pidiendo una prueba molecular negativa porque la incidencia en general en el mundo ha disminuido bastante y en general los países también ya se han decantado por solamente pedir una vacuna un esquema de vacunación completo y es más en los aeropuertos se está ofreciendo también las vacunas para los viajeros que llegaran y no tuvieran su esquema completo y evidentemente tenemos una red de diagnóstico con pruebas moleculares bastante amplia que en caso hubiera un extranjero que desarrollara síntomas durante su estancia en el país rápidamente fuera diagnosticada y aislada de hecho tenemos un hemos tenido un evento científico internacional de aquí esta semana en el cual justo uno de los extranjeros tres días después de estar aquí en el país desarrolló síntomas se le ha hecho el diagnóstico inmediatamente y se le ha procedido a hacer el aislamiento entonces esa es la la oportunidad de tener acceso al diagnóstico sobre hacer secuenciamiento en Iquitos precisamente ese fue uno de los primeros temas que discutimos cuando empezamos a implementar el secuenciamiento genómico en el país la importancia de Iquitos porque es una puerta de entrada de lo que viene tanto de Colombia como de Brasil este de hecho la variante de Gamma primero entró por Iquitos y este probablemente esta nueva B5125 que mencionamos que está ahorita probablemente venga de Colombia ¿no? son hipótesis que estamos evaluando todavía pero el problema de Iquitos y además de eso del laboratorio de referencia regional que probablemente está conocido y que hace poco han hecho una gran inversión tienen un muy bonito laboratorio de biología molecular nosotros hemos estado la semana pasada en Iquitos y es espectacular el cambio que han tenido y aparte nosotros como INS tenemos también un laboratorio un centro de investigación en enfermedades tropicales allá en Iquitos que realiza pruebas moleculares complementa la investigación que hace pero el problema estructural que tiene Iquitos es el ancho de banda de internet el secuenciamiento genómico lo que requiere es que se procese la máquina procesa toda la información y luego esto se envíe a la nube a un sistema online que luego nos devuelve la información entonces para esto necesitamos un ancho de banda de por lo menos 50 megas y Iquitos en este momento creo que no llega todavía ni a 5 megas de ancho de banda incluso eso lo hemos discutido con el director regional el gerente regional de salud la semana pasada y nos confirmó que efectivamente el proyecto de la fibra óptica para Iquitos todavía estaba lejano y ese es un problema estructural que nos limita el poder poner este secuenciamiento genómico como fue nuestra intención inicial pero bueno seguimos atentos a cualquier desarrollo tecnológico que pudiera haber en la región de hecho tenemos un centro de investigación ahí instalado para atender a los problemas locales gracias señor presidente permiso para solicito permiso para poder responder autorizado gracias respecto al tema de quinta ola de hecho el centro nacional de epidemiología fue el primero que elaboró las proyecciones de quinta ola en el Perú en los cuales en sus escenarios moderado y severo se estimaba la que hubiera una quinta ola para diciembre y también en ese sentido se emitió la alerta epidemiológica indicando el aumento del número de casos ahora coincido exactamente con lo mencionado por el doctor Víctor Suárez en el sentido de que no existe una definición consensuada y única de lo que es una ola sin embargo de manera empírica en el Perú se ha utilizado el criterio de aumento de casos positivos y positividad mayor a 5% para definir en la primera segunda tercera ola sin embargo lo que hemos venido observando desde la cuarta ola en adelante es que hay un desacoplamiento que quiere decir esto que había un incremento de casos pero no un incremento de hospitalizaciones coincidente en otras palabras cuando uno en la primera segunda y tercera ola veía el aumento de casos sabía que a las dos semanas se iban a incrementar las hospitalizaciones porque no había la vacuna la población no tenía altos altos porcentajes de infección y en ese caso se sabía también que la tercera cuarta semana se incrementaban los fallecimientos sin embargo en esta oportunidad estamos viendo cómo a pesar del aumento continuado de casos no se está produciendo el mismo fenómeno entonces nosotros estimábamos que para poder hacer una declaración de quinta ola pandémica hubiera otras características que implicaran el aumento del número de hospitalizados sin embargo independientemente de que se trate de ola o no porque eso está en reevaluación constante con las cifras procedentes de la semana 45 es probable que nosotros reevaluemos la declaración que estamos haciendo en este momento independientemente de la declaración de quinta ola o no las acciones ya se vienen realizando en el marco del plan de respuesta a COVID-2022 y son el aumento de los puntos de diagnóstico la preparación la educación a la población la vocería y la coordinación con los gobiernos regionales le debo mencionar un punto importante de hecho como usted sabe en Loreto fue donde ocurrió el primer incremento notable de casos a nivel nacional y era coincidente más o menos una semana antes incluso que el brote que ocurrió en el estado vecino el estado brasileño de Amazonas en la ciudad de Manaus sin embargo cuando la subgerenta regional de salud hizo una declaración de que se inició la quinta ola en el Perú probablemente no debí mencionar la palabra exagerado debí mencionar la palabra apresurado no debemos apresurarnos a decir que solo con el aumento de casos en una región se produzca la declaración de quinta ola sin embargo esto cambia porque se añade información nueva se añade un número de casos nuevos se añaden los nuevos sublinajes que se van detectando y eso evidentemente hace que nuestras proyecciones y nuestro número nuestro número de casos y nuestra apreciación cambie ahora con respecto a las medidas a las medidas tomadas nosotros sabemos que a pesar de que las los respiradores los respiradores tienen evidencia clara de utilidad en entornos hospitalarios el problema es que en entornos comunitarios a menudo la gente no los aplica correctamente es decir los respiradores N95 y KN95 son colocados de manera defectuosa no garantizando el sellado y eso nos ha pasado también de manera práctica con las mascarillas quirúrgicas que como se sabe no eran no tenían un propósito de protegernos a nosotros tenían un propósito de proteger a los demás por eso eran quirúrgicas el cirujano se las pone para no para no contaminar la herida quirúrgica con su saliva y las mascarillas de tela lamentablemente en pruebas empíricas son las de menor calidad de filtro en ese sentido cuando en el terreno práctico se ve la efectividad de la medida de las mascarillas se encuentra que la efectividad es sumamente baja cuando se implementa como medida general obligatoria y existe un artículo de coma de Hermengol coma en 2022 que comparaba por ejemplo una política de mascarillas obligatorias en niños de 6 años con mascarillas no obligatorias en niños con 5 años y no encontró diferencia en la tasa de infecciones incluso en los niños de 6 años se infectaban más probablemente la escuela no era el sitio principal de infección sino el domicilio de los niños se contagiaban de sus familiares porque en las casas uno no usa mascarilla con sus familiares y este es el punto más importante que nosotros estamos reforzando la vocería para que se incremente el buen uso de la mascarilla y el respirador la intención es en este caso que se coloque el respirador o la mascarilla con adecuado sellado a la boca y nariz que es un aspecto desatendido el mandato obligatorio a menudo subestimó la importancia de la buena colocación del respirador o la mascarilla de hecho la preferencia en las personas pertenecientes a los grupos de riesgo en espacios cerrados es que usen un respirador y solo en su defecto el la mascarilla quirúrgica y mascarilla de tela encima la mascarilla de tela es para mejorar el sellado de la mascarilla quirúrgica como medio de protección individual lo que si estamos enfatizando en la vocería para limitar la transmisión es que todo sintomático respiratorio independientemente del diagnóstico de COVID-19 deba usar una mascarilla quirúrgica al menos para evitar contagiar a los demás y entonces en este aspecto nosotros estamos reforzando los mensajes de protección individual de responsabilidad estamos efectivamente empoderando a la población para evitar este esta queja que se ha venido haciendo el ministerio de salud en la cual se venía a restringir las libertades individuales sin ofrecer la información a la población entonces las mascarillas los respiradores tienen gran evidencia de utilidad pero bien colocadas y obviamente un entorno hospitalario con muchos riesgos biológicos que no solamente son COVID-19 puede ser tuberculosis el vacilo de COS o cualquier otro agente infeccioso son muy útiles pero un entorno comunitario y con unas mascarillas de menor calidad o mal colocadas este beneficio se diluye y lamentablemente los estudios epidemiológicos o los poquísimos estudios aleatorizados este beneficio ha sido bastante menor por estas razones sin embargo sin embargo es evidente que ante el cambio de circunstancias eso también se debe reevaluar y lo haremos en función de la evidencia científica disponible pero la preferencia en este momento es siempre ofrecer las recomendaciones y la información antes que fortalecer restricciones ¿no? Creo que había algún otro punto petiente no no sé señor presidente si tiene alguna duda adicional sobre los puntos que hemos mencionado Bueno, no muchas gracias aparentemente ya para mí queda un poco más claro el tema de las absoluciones de consultas ustedes tocaron dos temas importantes el tema del laboratorio justamente para la región Loreto es un tema básicamente de la problemática del internet en la región Loreto y nosotros tenemos justamente el día de ayer estaba agendado poder sustentar un proyecto de ley de la masificación de internet de Loreto porque estamos carentes de la teleeducación la telemedicina justamente potenciar nuestro sistema de diagnóstico en este caso de laboratorio con una mejor banda de internet y también básicamente por el tema educativo que es lo que también más nos preocupa Loreto ha sido una de las regiones o es una de las regiones con menos del 30% de capacidad de internet en toda la región en el medio de todo el país menos inclusive no sabemos cómo han llevado el tema educativo por ejemplo durante la pandemia en nuestra región menos del 12% ha sido beneficiado en realidad y son temas que nos preocupan y el otro tema que también mencionaron que gran parte de la causa de muerte durante la primera y segunda hora eran las infecciones asociadas al sistema básicamente de los ventiladores mecánicos del sistema hospitalario y ahí también tenemos nosotros un proyecto de ley que salió de esta comisión justamente para la priorización de esta área de las infecciones intrahospitalarias que está también en la comisión de salud y esperamos muy pronto pueda ser ya debatido en el pleno del congreso de la república bueno para mí queda todo absuelto si hay alguna colega congresista que pueda hacer alguna intervención bien muy bien finalizada la absolución de las preguntas agradecemos la participación de nuestros invitados el señor Eduardo Ortega Guillén director general del centro nacional de epidemiología y del señor doctor víctor Javier Suárez Moreno jefe del instituto nacional de salud a quienes le manifestamos el reconocimiento de esta comisión especial por acudir a nuestra invitación para abordar estos temas señalados precedentemente en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19 muchas gracias señores invitados muchas gracias señor presidente bien finalmente colegas congresistas solicito la aprobación del acta de la presente sesión con dispensa de su lectura a efectos de implementar los acuerdos adoptados si no hay oposición se dará por aprobada no habiendo oposición el acta de la presente sesión ha sido aprobada por unanimidad señores congresistas agradeciendo su presencia y siendo las 10 de la mañana con 4 minutos del día viernes 18 de noviembre se levanta la sesión haciéndoles presente que la transcripción de la sesión elaborada por el área de transcripciones así como el audio y video de dominio del congreso son parte integrantes del acta muy buenos días colegas congresistas gracias gracias gracias